Nunca sabes lo que puede causar la soledad. Te sientes apartado de los demás, y, tu única solución a los problemas es acabar con la vida de las demás personas. Y, en el momento menos esperado, cometes un homicidio por locura, y, ya te ves atrapado con un chaleco de fuerza en un hospital psiquiátrico. ¿Dónde estoy? ¿Qué hago aquí? ¿Por qué? ¿Está todo oscuro? Bienvenido, señor, Kello. Usted, está ahora mismo en el hospital psiquiátrico. Está aquí por un homicidio que cometió. Usted, sufre de soledad extrema. Tanto así que, llegó al límite de imaginarse cosas paranormales. Empezó a hablar solo, ver cosas inhumanas, y, supuestamente, usted, decía tener amigos que en realidad eran simples peluches. Por su bien, decidimos trasladarlo hacia acá, y, mantenerlo con cuidados psiquiátricos. Si necesita algo, no dude en avisarme. Hasta pronto. Señor, Kello. Encerrado entre cuatro paredes. Nadie con quien conversar. La inquietud que siento es demasiado grande. Tomando pastillas antidepresivos y tranquilizantes para calmarme. Abandonado en este frío y oscuro lugar, con una chaqueta de fuerza. Solo. Estoy completamente solo. Yo, he matado mucha gente, porque, sé, que deberían morir. Presentía desde lo más profundo de mi interior, que eran gente que me llegarían a hacer daño en mi vida. Nadie llega a entenderme. Todos se dedican en criticar a alguien sin primero saber qué es lo que de verdad siente. Siento un odio enorme en contra de la sociedad. Todos merecen morir. Como quisiera que Bill, estuviese aquí conmigo. Saldría de este lugar y mataría a todo ser que impida mi libertad. Llevo tres meses encerrado en este lugar. Me estoy incomodando cada vez más. Los enfermeros me maltratan, y, no me prestan la atención que necesito. Me tomé una sobredosis de pastillas que me están volviendo loco. Quiero descargar mi ira con la primera persona que se cruce en mi camino. Tres meses sin matar a alguien. Es demasiado para mí. No puedo más. Saquenme de aquí. ¿Quieres vengarte? Si pensaste que te dejé solo, pues, estás muy equivocado. Sabes muy bien que nunca te dejaría solo. Ahora, vamos a matar a todos, y, a sacarte de aquí. ¿Qué sucede? ¿Por qué está roja la habitación de Keyyo? Señor Keyyo. ¿Qué sucede? ¿Pero qué? ¿Quién es usted? ¿Por qué me mira de esa forma? Yo. Soy. Keyyo. Me siento bien volver a la normalidad. La verdad, es que, este, es mi verdadero yo. Toda la gente corría por el pasillo principal del hospital. Pero, nadie se logró salvar. Los maté a todos. No hay signo de vida. Ahora, este hospital será mi nuevo hogar. Aquí, nadie, nadie nos molestará y viviré con mis amigos. ¡Aquí, nadie nos molestará y viviré con mis amigos! ¡Aquí, nadie nos molestará y viviré con mis amigos! ¡Aquí, nadie nos molestará! La otraimo.